Como en los videos que vamos a ver muy bien Eduardo, fíjense que hoy en día Chile se ha convertido en un lugar importante en cuanto a avistamientos de ovni. De hecho, personas que han hecho un trabajo de triangulación o de coordinación respecto a los datos obtenidos, se han dado cuenta que algún ovni que se logra ver en nuestro país a las horas es visto en un símil en otra nación al otro lado del planeta. Pues bien, quiero partir hoy día con uno que fue observado el 28 de febrero de este año y que el 11 de marzo este muchacho que iba en un auto con un grupo de amigos en Temuco grabó como un ovni pasó de un lado de la carretera al otro. La verdad que hizo un video bastante extraordinario y aquí está para análisis. Lo estoy mandando con Eduardo y al parecer no hay signo alguno de alteración al video y si es legítimo es uno, no, pero de este año. Es uno de los más buenos jamás tocado. Por favor, es para escucharlo, súbele. Esa es la música del auto, obviamente, mira. Es notable. Guau. Miren, miren, miren. Toda la complejidad que requiere hacer desenfoque sobre el objeto en coordinación con los árboles, yo no puedo decir más que esto es legítimo. Dicen que no, viejo, que le den trabajo a la industria Light and Magic, pero ahora. Sí. Va a comenzar el relato cuando lo llevan por teléfono. Estoy llegando a Temuco ahora. Ya no sé. ¿Estás grabando un OVNI? No. Lo estoy grabando yo, en serio. Mira. Te lo juro. ¿Dónde? Ah, ya. No sé qué. Bueno, estoy llegando a un avión, pero es muy... Qué fuerte, me fallo. Exactamente. Muy bien pensado, señor. Lo estoy grabando, güey. Mira, mira. Ahí agarró el tono. Mira. Mira, mira, mira. Te lo juro, güey. Se ve muy claro, ¿no? Sí. No, ya es grande, ya está súper baja altura. Y es como lo que uno se imagina, lo que te muestran en las películas. Mira, 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 mira. Mira la altura que paga, está la alcool ahí. O sea... Mira. Este... Güey, no es un platillo, güey. ¡Un platillo! ¡Un platillo! ¡Un platillo! ¡Un platillo! Te lo juro, güey. La típica. Sí. ¡Sí! ¡Un platillo! ¡Un platillo! ¡Un platillo! ¡Un platillo! ¡Un platillo! ¡Un platillo! Se pierde, ¿cachai? Se le pierde un poco al hacer el zoom. ¡Hola, güeya! ¡Cuáticos, güeya! ¡Muchísimo tiempo! ¡Ya! ¡Chao, gato! ¡Oye! ¡Ya! ¡Inotable! Como decía, capturado el 28 de febrero y subió a la red por el mismo autor el 11 de marzo. Claramente estamos frente a uno de los testimonios más increíbles que hay. A ver, hay que entender que eso no es un avión porque las luces, las tres luces que se descomponen cuando logran hacer un zoom asertivo, están fragmentados por el lado de la nave. Si fuera un avión, que no es el caso, por la altura de la luz, por la proporción misma, por la altura en la que anda, obviamente tendría que venir de frente y hace rato que hubiera pasado de un lado a otro. Sin embargo, pasó de un lado de la carretera hacia el otro, claramente son las luces laterales de una nave como no existe ninguna otra clasificada dentro de la ingeniería aeronáutica de nuestro planeta. Power, te pasaste. Quiero repetir, esto es el 28 de agosto, hace muy pocos días, capturado esto en Copiopo, si no me equivoco, si muy bien, donde las personas son testigos de un verdadero espectáculo, un verdadero show que a veces suelen hacer con una banda generosa los tripulantes de esta nave. Te pasaste. Quiero recalcar que para que un celular o cámara incluso de video HDB logre captar ese intenso color azul que vira hacia el Calypso, es porque si tú lo vieras directamente debe ser una verdadera clase de croma. Es una maravilla, debe ser un show privilegiado. Lo que parecía una sola nave comienza a generar una segunda y una tercera y comienzan a crear un estado de deformación. Esto es fantástico. No es una maravilla. Te pasaste. Yo he tenido la suerte una sola vez en la vida de ver un show de esta manera y créanme que en la Rotonda Kilín. Y de hecho pasó una cosa muy increíble, como hablando de ellos dijeron, no voy, podrían hacer algo más. Y yo creo que fue casualidad, no creo que haya sido, que no habían escuchado mucho, pero en ese instante una de esas naves así pero se iluminó como 5 veces más, así pero así como una luna. Qué linda. Y se cerró. Nosotros estábamos como chuetos, lo habría visto todo el mundo. Viejo, ¿te das cuenta? Ninguna nave que se tenga conocimiento, a menos que sea un helicóptero que produciría un ruido correspondiente o un avión Harren que no creo que esté haciendo nada en copia por. Tiene de partida un solo color y capaz de tener ese grado de manualidad y desplazarse y moverse. Últimamente estamos viendo la evidencia más increíble que hay. Y con frecuencia. Y con frecuencia. Todos los días. No pasa absolutamente. No son acá, en Chile y en otros países. Tiene que ver con la irrupción de las cámaras de video. Por supuesto. Ahora tengo más adelante un video comparativo de un video que se parece mucho al mismo. Es el 15 de agosto. Primero vamos uno que se vio en Brasil. Y ojo, antes generalmente se habían estas típicas luces. Hoy en día hay mucho video que capta con capacidad de entender el fuselaje de esta nave a viste paciencia de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Como esto en Brasil, por favor. Mira. Siempre hay que hacer eso. Hay que tener en cuenta de grabar árboles de beneficio. Referencia. Para que las personas que hagan el estudio pueden hacer la triangulación y el cálculo efectivamente de qué diámetro sería esa nave. ¿Cuál es su grado de luminosidad? Según la capacidad de captación lumínica de la cámara en sí. Está bien lo que decís, porque así... Mira. Igual Salfa te puede educar. Porque todos tenemos la posibilidad de poder grabar. Por favor. Claro, con el celular. Exactamente. Hay que tenerlo diferente. Hacerlo así. Mira, los colores maraviosos que tiene, obviamente el producto, obviamente el desenfoque, pareciera que tuviera una forma un poco más compleja. Pero claramente tiene una cúpula rosada y una pequeña curva verde, ¿cierto? Bueno. Qué lindos los colores. Exactamente. Bueno, son preciosos. Fíjate que... La combinación de colores. El que yo vi era eso. Es un color que... Bueno, no es que yo sea un maestro así del pantón cromático, pero... Uno... Uno lo puede explicar con una palabra. Uno dice... Es como un verde pasando por el rojo tirando para el calipso. Porque no... No hay una palabra para ese color. Son muy raros. Son colores como que no están dentro de la frecuencia normal de uso de colores. Atención, porque este fue visto en Nueva Zelandia y es muy parecido, de similidades características. A veces uno tiende a pensar que es el mismo OVNI. A veces puede ser o a veces puede ser el mismo modelo. El OVNI del año. Mira. El mismo. Esto es Nueva Zelandia. Mira, atención. Mira cuando se acerca. ¿Se acuerdan con su estructura? Casi como una pequeña U, no sé, invertida. Con una parte rosada y otra de un color un poquito más violáceo. Mira. Primero tímidamente y de a poco se comienza a acercar el zoom. El hombre claramente... Mira. Tiene... Mira, y vienen los colores. Es una llamita. Es que hay algunos que son como platillos y otros que son como un huevo así. Hay otros que... No, no. De hecho... Muchísimos más. De hecho últimamente se están viendo esas características. Con capacidades de sacar tentáculos, naves de plasma... Y se parecen a los 200 elementos. Es una verdadera maravilla. Es lo que mostraste el otro día. Que sacaban como una manga. Exacto. Como el que vimos... Como un brazo. Sí. ¿Te acuerdas? Como el lindo que vimos eso nosotras en Viña del Mar. Sí, señor. Yo sé que se separaban como en piezas. ¿Te acuerdas? Te acuerdas. Te acuerdas. Te tengo unos seminarios. Que este que va a estar en estudio. Este hay que analizarlo. Tengo mis dudas. Pero ahí vamos a ver. ¿Pero te acuerdas que lo mejor fue cuando vimos el OVNI? El OVNI. Y después en la noche... Sí. Aparece frente a todos y le decimos... Vete. Y se va. Y se fue. Y después aparece el otro y se va para arriba. Te pasaste mierda. Y la gente te exigía. Esa gente. Te decía... ¡Salfate! Mira, mira! Calma, calma. Calma, ya. Terminamos el programa. Así que los vendí a volar... Para que no confundieran las personas. Y fue lo que hizo. Toma. Toma, cerveza. Esto es en el Cusco. Al parecer la ruina de Machu Picchu. No quiero pecar de ignorante. Tengo entendido que están cerca de esa región. Pero todo parece indicar que son unas ruinas así, pero así, muy bacanes. Como la estante que tiene Perú, gran país. Y este señor se pone para hacer un marco de referencia, por favor. Esto es increíble. Yo no sé si es lo que vamos a ver si... Mira, mira acá, mira acá. Mira, mira todas las luces que pasan. Lo vamos a ver pronto con un zoom entre la nube que está a la izquierda abajo y la nube apenas desaparecía arriba. Es un bar de los festín. ¡Mira! Van como doce. Espérate, los primeros eran más. Los primeros eran con zoom. Atención. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira lo que hacen. A ver. ¿Qué son seis? ¿O tres? Debo decir que Perú es un lugar... Se alcanzaron a ver el seis mínimo. Es un lugar privilegiado del estado de estamiento. Ahí, ahí arriba. Sobre todo cuando estás a alta, a una altura del mar así, bastante notable. Esto está en estudio. Pregunta. Instrucción, vuelo, no tengo idea de traslado, desplazamiento de los MIG de la Fuerza Aérea Peruana. ¿Puede ser? Exacto. No, en ese caso no. Porque dos de ellos hacen lo siguiente. Salen, pum, frenan y retroceden así. Ok. A velocidades variables. Eso no puede serlo. Un avión puede, como un auto... Estoy haciendo una pregunta muy básica, tal vez, pero creo que hay duda. Un avión, hasta menos los sistemas de aeronaves que hemos inventado hasta ahora, solo al igual que un auto, puede acelerar y desacelerar. O frenar en este caso. Pero un avión no puede frenar. No chantar. No chantar. Entonces un avión no puede hacer así para ahí volverse. No puede hacer eso. ¿Te das cuenta? Eso se ve ahí, pues, claramente. Claramente. Pero eso está en estudio. Hay un par de gestos que no los quiero mencionar hoy día que me hacen dudar de ellos, pero si es que no, estamos frente a un video que te pasaste. Ojo, quiero mostrar dos más. Esto es gracias a las personas que de aquí en adelante voy a hacer el ejercicio, perdón que no lo he hecho antes, de citar al autor que me ayuda con estos materiales. Pues bien, este video fue hecho por un aficionado que estaba grabando la luna y después vía computador le hizo un acercamiento. Este hombre dice que está obsesionado con la luna después de que algún día, porque la luna que es, en el fondo, es una gran pantalla blanca que cualquier cosa que contraste con su fondo se va a ver claramente. Sí. Dice él que vio claramente un día de un ovni y grabó, grabó hasta volver a encontrarse con un espectáculo similar y el tiempo y la paciencia lo premiaron. No te puedo creer. Cuatro lo alcanzó a grabar. Por favor, al lado derecho, mira, una pequeña lucecita, la que va a ser que sepa. Ahí está, sí. Se nota. Y cuatro, finalmente sí, que se lo alcanza a pasar. Algunos parecieran que aterrizaran en el zoom que está más abajo. Mira, aquí vamos a adelantar. Él les pone incluso un número. Mira, ese logra entrar a la superficie y se desplazó ahí en un puntito negro. Mira, yo presento más. Sí. ¿Te das cuenta? Son varios los que observan la luna con cierta obsesión romántica, los que han descubierto y los que han visto este tipo de fenómenos. No puedo confirmar la verdadera... Qué ganas saber. La verdadera. La naturaleza de estos videos. Mira ahí. De varios que hemos visto. Pero este último que vamos a ver, que es uno de los más increíbles, es innegable. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? A ver qué es. Sí. Pero se están así viendo que inventan. Porque miren lo que se vio en vídeo en directo. Esto se ha grabado directamente en la tele. Pero mira, los hombres en cámara lenta después. Mira, está grabando. Está dando las instrucciones. Está dando las instrucciones. Está dando las instrucciones. Y ahí pasó. Los hombres en cámara lenta. No lo vi. Mira. Ese objeto con desplazamiento propio a una velocidad que no corresponde, que no es una piedra, ya ha sido analizado de lo original y tiene una forma que no corresponde a un aerolito ni nada. Y va en contra de la línea de gravedad. Amigos míos, nuevas evidencias para todos aquellos que les interesa el tema.